Han cumplido, han festejado un año de casados y de verdad que esta pareja con la llegada de su bebé se han ido asentando. Bueno, desde un principio fueron pura miel y ahora lo son más. Han celebrado un año de casados como una feliz pareja súper enamorada. Recuerdo el día que le escribí una carta a mi esposa. Era tanto lo que tenía para decir que no alcanzaba en un papel y tenía que hacer que esta chica se enamore de mí. Pareciera fácil, fue difícil, pero valió la pena. Tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo. Ay, el amor, el amor, el amor. ¿Quién diría que tanta mercocha expresada en un texto podría salir desde el fondo del corazón de un pelotero? Sí, aunque ustedes no lo crean, esas tiernas palabras. Se les dedicó el futbolista Beto da Silva, su esposita y madre de su retoña, Ivani Turbe. Ni Mario Iribarren se atrevió tanto. El día que la conocí, el día que vi a la mujer más hermosa de este mundo. Hoy cumplen un año de casados. E Ivana ha sorprendido a Beto con una cena romántica y mensajes de amor. Te amo a mi rey. Amanecer todos los días y ver a este guapo que me impulsa, me ama, me mima. Y ese que mis días sean más lindos no tiene precio. Te amo, amor de mi vida. Están enamorados hasta los huesos. Doce meses en los que han derrochado harta miel. Sí, Valentín, para toda la vida. A tu lado se celebra y vive el amor más bonito todos los días. Tu mundo es mi mundo. Cada que te miro, babeo. Amame como tú lo haces. Siempre sí, mucha risa y mucho amor. Por eso es que te amo tanto interés. Ay, qué lindis. Ellos se casaron en una boda privada en Trujillo. Un matrimonio con el que Ivana había soñado. Pero desde antes de casarse ya estaban ilusionados en convertirse en papis. Lo intentaron fallidamente hasta que meses después de dar el sí en el altar, la modelo lucía su pancita. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes. Celebraron el baby shower y hasta el nacimiento de Almudena. Nombre que eligieron para su peque. La Iturba era la más emocionada. Ella subía videos de su nueva house, donde viviría con su nueva familia. Y obvio, el canje no podía faltar. Esta es mi cocina y estoy súper emocionada porque me están llegando todos los electrodomésticos para equiparla y poder llenar mi refri de full antojitos. Y obvio, comida saludable para Beto y mi bebé. Una pareja que ha estado lejos de los escándalos. Uno de mis sueños, una de mis prioridades ha sido tener una familia súper linda. Y bueno, ya no me considero tan chivola, ya tengo 25 años. Y pensar que estos tortolitos se conocieron hace años, luego se volvieron a ver y ¡zas! Pasaron cuarentenas juntos y nosotros siempre estábamos ahí. Así fue como inició su romance, aunque hubo una mecha de por medio. Pero bueno, por el momento puedo decir que no estamos, pero yo no sé lo que va a suceder en un futuro. El futuro le sonrió y ambos han sacado cachita con su meloso romance. Yo me muero por besarte la boca mamá. Los jóvenes padres de 25 años que han decidido sentar cabeza. Él se muestra súper enamorado, se le cae la baba por la modelito. Quien al parecer por fin encontró el amor luego de tantos años de toxicidad con su ex. Sin duda un amor real y eso que nadie daba un sol por ellos. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario!